En serio, yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis Sólo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Sólo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno Si con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera en la meta Dime que quieres que te prometa Yo te quiero pa' mi y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido, yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido Una nana A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa Siempre luce de princesa Pero traviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa La sola se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila Al lado le di un taste como taiga Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame como una porno, baby, úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby, porque te faltan mis pies Si yo estoy a tu servicio, úsame Si te lo hice tan cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensa que es un delito, acúsame Cuando estás solita Pones el reto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Estas pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me da igual oído y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el mercio, en el cassette Diciéndote, parce, que rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Si Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami Que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pelea comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque va el beat Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta Y no tenía panty Solo te enganes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de los polvos Conmigo a la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty ¿Por qué volví? Mami por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny 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 Tú eres mía, bebé, tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Tú eres mía, bebé, tú eres mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pase lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno No nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra, Rao Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2K14 Entertainment Con los fucking Sensei Jeje ¡Ajá! Gracias.